Juan Doda, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorgelina? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo va? ¿Cómo va la conducción de la nave? Bien, muy bien. Creo que llegamos a puerto. Bien, muy bien. Hay que aprovechar los vientos. Ahí está, bueno, bueno. Pero sí, Juan Martín tuvo un problemita técnico que le impidió estar al aire con nosotros en la jornada de hoy, pero le hacemos el aguante y mañana nos vamos a encontrar con él. Lo vamos a escuchar ahí. Parece que están los equipos, parece que están los equipos. Pero por supuesto, por supuesto. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Respirando un poco más? ¿Cómo? ¿Respirando un poco más teniendo en cuenta la jornada de ayer? Un poquito más. Ayer fue muy difícil, muy difícil. Estuvo bravo en serio. Estuvo bravísimo. Sí, sí, sí. Más para estar en alguna playa que para estar en Capital Federal. Absolutamente de acuerdo. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, en el capítulo 44 desde el lote de hoy. Mindo número. Bueno, Garruchos Agropecuaria, el kit de la gestión. ¿Por qué de la gestión? Porque vamos a hablar, Jorgelina, de la importancia de los procesos. Bien. De cómo hoy lo que importa son algunos pequeños detalles para fortalecer la eficiencia de un todo productivo. Mirá, la historia de Garruchos Agropecuaria, Garruchos Agropecuaria es la unidad de agronegocios que lleva a cabo la producción de granos, de carne, de leche, del Grupo Insud. ¿Qué es el Grupo Insud? Es una empresa de capitales argentinos fundada en 1977 por una bioquímica, Silvia Gold, y por un psiquiatra, Hugo Sigman. ¿Qué salió de esto después de muchos años, después de 40 años? Bueno, se empezaron con la industria farmacéutica. Después se fueron diversificando hacia la industria cultural, esto le va a sonar lo que le voy a decir, la productora Cramer y Sigman Fields, que produjo la renombrada Relato Salvajes. No sé si la veo. Sí, excelente. Bueno, después están en la producción de caimanes en el norte del país, están en la actividad forestal y también en la biotecnología como accionistas de biogénesis, Hugo. Volviendo a lo que es Garruchos Agropecuaria, están presentes en las principales regiones productivas del país. Son alrededor de 120.000 hectáreas que trabajan. 30.000 son forestales, decíamos, la empresa, la actividad forestal, Pomera Madera, ahí también están. 70.000 hectáreas están en la provincia de San Luis, ahí está lo más importante, con un campo de cría. También tienen 15.000 hectáreas en Córdoba y también en el resto de la provincia de Buenos Aires. Hacen agricultura, hacen ganadería de ciclo completo, con cría, recría e invernada. Y también están en la parte de genética, con una cabaña muy conocida, los murmullos, para quienes estamos en el sector, trabajando en las cuatro razas, porcelina. G, de frangus, bráfor y brangus también. En agricultura, ¿qué hacen? Lo que tratan de buscar es un equilibrio, tratando de buscar la eficiencia. ¿Cómo buscan ese equilibrio? Mirá, hacen un 50% de gramínea y de ese 50% el 60% es maíz, la mitad temprano y la mitad tardío. Recordemos que el maíz tardío ha crecido muchísimo en superficie, como una estrategia para diversificar momentos de riesgo y también con un aporte cada vez mejor de genética. También dentro de ese paquete de gramíneas está el trigo, que es un cultivo que ha ido creciendo y que es fundamental en el aporte de la rotación con la cobertura que va logrando en el periodo invernal. Todos los cultivos, porcelina, se manejan con una alta carga de tecnología. ¿Qué hacen? Bueno, hacen una buena elección de híbridos o variedades de punta, trabajan con buenas dosis de fertilizantes, hacen planteos técnicos bien equilibrados, tratando de ajustar con lo que es agricultura de precisión, con siembra y fertilización variable. Vamos hasta ahí. Excelente. En lo que es ganadería, Martín Forrester, que es el director de Garruchos Agropecuaria, me contaba que una de las claves es tener un buen plan sanitario. Una de las metas logradas en la provincia de San Luis, que es un lugar con un régimen de precipitaciones de unos 500 milímetros, es que pudieron duplicar la carga y la producción de carne. En cinco años de trabajo, en alrededor de, como decíamos al principio, 70 mil hectáreas, donde hacen un planteo, también como decíamos, de ciclo completo. Hacen la cría, hacen la recría y también la invernada. Otro de los logros que han tenido desde el punto de vista agropecuario es que en destete, cuando en Argentina, bien sabés vos que la media del destete es el 60% más o menos, casi medio ternero por vaca o un ternero cada dos vacas, Garruchos Agropecuaria logra un 80% de destete y me decía Martín Forrester que él cree que puede seguir siendo más eficiente y haciendo crecer este porcentaje de destete de terneros. Bien. Si querés, Jorgenina, los invito a escuchar el audio que generé a partir de la charla con Martín Forrester, del director de Arrochos Agropecuaria, que cuenta cómo, a partir del respaldo que recibió el sector en diciembre de 2015, pudieron apostar a alcanzar las máximas fronteras productivas. Lo escuchamos. Cuando vos tenés las normas cambiantes como tuvimos, el campo se tiene que defender y la productividad la pone en el 70 o 60% del potencial de los campos. A mí me parece que hay un concepto que estamos trabajando, que es los sistemas productivos estamos llevándolos más al límite de la productividad. Vos fertilizás más, buscás los potenciales, buscás los híbridos de máximo potencial y, bueno, en agricultura. Empezamos a trabajar con agricultura de precisión, BRT, validación variable, siembra variable, cortes por sesión en las máquinas. Bueno, todo un trabajo que es interno nuestro y con todos los que nos dan servicio alrededor. Y el sistema es el que tiene que mejorar, el sistema productivo, el proceso de producción. Hay una pata que es el equipo y el desarrollo del equipo. Ahora la agricultura pasó a ser como que cada ingeniero, cada integrante del equipo tenía su criterio a protocolizarla. Nosotros estamos buscando ir hacia la frontera productiva, hacia maximizar la productividad de todas las unidades de negocios que tenemos. Son procesos que tienen que ir mejorando, discutirlo internamente y ir aplicando esas tecnologías que van apareciendo. No vemos así cosas disruptivas, pero sí vemos que la suma de las pequeñas cosas hace la diferencia cuando uno está en un nivel alto de productividad. Muy interesante, muy interesante, Juan. Sí, escuchábamos entonces a Martín Forrester, director de Barrichos Agropecuaria. Dos conceptos, Jorgelina. Uno, que él lo que decía era lo disruptivo, él no veía tecnologías disruptivas, él lo que veía es que lo disruptivo es la gestión. Bien. Nada en particular, sino gestionar. Por eso le puse a esta columna el kit de la gestión, haciendo un juego de palabras. Y por otro lado, el rol de la tecnología como algo importante, pero también, Jorgelina, el rol de la gente, de tener gente y personal capacitado, que todos puedan, como él decía, trabajar sobre una misma línea de trabajo. La gente, en este contexto, además de todas las tecnologías que permitan hacer un seguimiento en tiempo real de las actividades, cuantificar y tener muchísimos más datos sobre todo lo que se está produciendo para tomar decisiones y anticiparse a problemas. Más allá de todo eso, la gente es fundamental y es clave. Y es importante tener gente capacitada que trabaje en la empresa, Jorgelina. Sí, es fundamental, sí. Además, bueno, todo en base también a la inversión. Con esto que mencionabas anteriormente, que todo sea de calidad también es muy importante, que todo sea en el dosaje correcto en cuanto a fertilizantes, herbicidas. Eso también ayuda y mucho a crecer. Sí, yo creo que son como dos cosas fundamentales. No se trata solamente de hacer una inversión, de tener la mejor tecnología y el mejor insumo. Yo siempre digo lo mismo, uno puede tener el mejor auto de carrera, el mejor vehículo, pero si no lo sabe manejar, no le puede sacar el jugo como debería. Exactamente. Uno puede ir adquiriendo tecnología y como decía recién, me parece que es importante ir haciéndolo y ir cosechando no solo granos, sino también datos para el año siguiente, leer esos datos y poder ser más eficiente en la campaña que viene y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la ganadería. Entonces también se pueden ir recogiendo muchísimos más datos que antes. Entonces, con toda esa plataforma de datos, ¿qué se necesita? Gente capacitada que pueda bajarlos a convertirlos en información, esos datos, y poder utilizarlos. Y también gente capacitada en el campo, donde finalmente esa decisión que se tomó se lleva a cabo. Entonces, Jorgelina, resumiendo, tecnología y gestión. Gente capacitada para poder llevarla adelante y a cabo. Ahora, sí, y te sumo algo a ver qué te parece. Me parece que hay que destacar mucho lo que es la gestión, la palabra planificación. En la medida que, bueno, esto que mencionabas es fundamental, leer los datos, tener un correlato de lo que se ha hecho y en base a eso mirar para adelante y gestionar lo próximo, ¿no? Si hablamos de campañas podemos hablar en estos términos. Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con planificar, con tener más sobre la mesa exactamente para dónde ir, ¿no? Sino que no solamente a donde nos lleva el viento y donde nos lleva la productividad, sino mirar el largo plazo. Allí también aparece la palabra gestión. Sí, Jorgelina, para mí eso es fundamental y es clave. Poder planificar y poder saber hasta dónde se puede llegar. Quizás la campaña que viene no se va a poder llegar a ese objetivo. Como vos decías, quizás el plazo es 5 años, quizás son 10. Por supuesto que acá las políticas y la estabilidad económico-política del país juegan un rol clave. Pero creo que cada vez más las empresas agropecuarias y los productores, aunque sean productores particulares, se animan más a pensar un poco en hacer esa planificación que es fundamental para decir dónde estoy parado hoy y dónde puedo llegar. Si después no puedo llegar, no importa, pero yo tuve mi plan, tuve mi estrategia de juego, por así decirlo. Y eso es clave, Jorgelina, es fundamental. Es fundamental. Juan, como siempre, muchísimas gracias, un gran aporte el tuyo como cada miércoles aquí en Melo junto al campo y será hasta la semana próxima. Bueno, Jorgelina, hasta la semana próxima, gran saludo y extensión del saludo para mi amigo Juan Martín Melo Varado por allí. Así es, así llegará, así llegará. Si no nos está escuchando, será reenviado oportunamente. Bueno, buen fin de programa. Igualmente, para vos, buen fin de semana. Gracias. Gracias. Juan Doda, desde el lote, como cada miércoles, aquí con nosotros en Melo junto al campo, en AM 550, en Radio Colonia, presentado por... ¿Qué comemos hoy? Esta pregunta se repite todos los días en millones de lugares. Lo que pocos se preguntan es qué vamos a comer el día de mañana. En Singenta hacemos todo para que no tengas que hacerte esa pregunta, porque somos una compañía líder en agricultura que ayuda a conservar el agua, la tierra y los ecosistemas. Esto es parte de lo que llamamos The Good Growth Plan, un programa que fomenta la productividad sustentable. Singenta. Hacer una gran compañía es hacer las cosas bien.